No llegaste a mi vida Tu es una fiesta mi corazón de bienvenida Yo presumía con toda la gente Muy orgulloso de ti me sentía Pero mi alegría era justicia Descubrí tus mentiras Y hasta miro tu falsa pasión De hipocresía Hoy el amor me dio una zancadilla Hoy tropecé y caí a la deriva Pero la vida no se termina Y hoy me voy a olvidar de ti Porque soy fuerte y me levantaré A ti no te deseo ni bien ni mal No te voy a juzgar En tu conciencia quedará Y hoy me voy a olvidar de ti Desintoxicaré mi corazón Y no me voy a cerrar al amor Nunca voy a dejar De buscar a la persona ideal Ya me recoparé Y no me cansaré chiquitita Y por la primera yo te haga mi primo Y hoy me voy a olvidar de ti Porque soy fuerte y me levantaré A ti no te deseo ni bien ni mal No te voy a juzgar En tu conciencia quedará Y hoy me voy a olvidar de ti Desintoxicaré mi corazón Y no me voy a cerrar al amor Nunca voy a dejar De buscar a la persona ideal Y aunque tenga que tomarme en el camino Con intentos fallidos Como tú